Antonio III, vamos a hablar. Buenas, pues, Antonio. Hola, buenas tardes. Pues bienvenido aquí a la RCA, la emisora municipal de Alburquerque, para hablarnos de este evento que estáis preparando para este domingo en Alburquerque, ¿verdad? Ok, sí, sí. Es un evento que nos gustaría saber, en principio, bueno, en qué consiste, ¿no? Porque estamos hablando y lo estamos nombrando aquí en la radio, que se trata de una activación de radioaficionados, porque hay exactamente una activación de radioaficionados. Vale, pues, una activación es activar el castillo, por ejemplo, se suelen activar monumentos y vestigios de España para campeonatos que se hacen en el mundo de las radios, concursos y diplomas y cosas de esas. Activaríamos ahí el castillo de Alburquerque, que yo creo que no se ha activado nunca, o se ha activado hace mucho tiempo, y una vez contactadas las estaciones que se contacten vía radio en Onda Corta, que serían toda España y, probablemente, algunos países de Europa, nosotros enviaríamos una tarjeta postal del castillo de Alburquerque ahí para que ellos tengan, para la colección, se llama. O sea, que de alguna forma se trata de poner en valor a un monumento y tú dices que no recuerdas si se había activado antes el castillo, pero preguntarte por qué aquí en Alburquerque, pues yo creo que ya has contestado, ¿no?, por el castillo, ¿no?, por el monumento, ¿no? Exacto, sí, sí. Esto va a ser el domingo, ¿y en qué consiste exactamente? Porque habláis de activar el castillo de Alburquerque, se van a instalar una serie de emisores, de antenas, cuéntanos un poco con qué consiste todo ese aparataje. Bueno, tampoco se va a instalar mucho aparataje, una simple antena de hilo largo de unos 40 metros y un equipo de radio, un receptor, un transfector, un receptor y transmisor de radio, y con eso lo lanzamos al aire y si la propagación está buena, pues serían ondas de rebote y que rebotan en la ionosfera y podrían alcanzar, pues probablemente casi toda Europa. Eso depende del tiempo, ¿no? Sí, sí, depende de la ionización de la ionosfera. Bueno, pero ¿qué? O sea, no estamos hablando de que está doblado, si no, y eso no es así exactamente. No, no, depende de la ionosfera, de lo ionizada que esté, depende de prácticamente como si fuera electrificada. Y esta antena que nos dice este cable se va a instalar exactamente, creo que junto a la iglesia de Santa María, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahí se va a instalar, lo vais a hacer todo en la mañana del domingo y esto trae a mucha gente a Talburquerque, según parece, ¿no? Pues sí, yo espero que acudan muchos radioaficionados y gente que no sea del mundo de la radio. Por curiosidad a conocer este mundo, invito a todos los de Talburquerque y de la comarca a acercarse a ver cómo se hace la activación. Se lanzaría en onda corta, ¿no? Sí, sí, se lanzaría en onda corta. La banda es 7.200 MHz, es donde podemos transmitir nosotros los radioaficionados y en ese ancho de banda es donde se transmitiría. Ahí pueden escuchar cualquiera que lo desee y también cualquier radioaficionado que lo desee con tu equipo casero puede participar. Sí, perfectamente, claro. Cualquier radioaficionado que esté en posesión de la licencia de cualquier punto de España y cualquier país del mundo, vaya. Esto no, José Antonio. ¿Vosotros llegáis aquí a qué hora aproximadamente? Pues nosotros tenemos previsto de empezar temprano. Yo me había empezado sobre las 8 y como lo más tarde serían las 9 de la mañana. Las 9 y a partir de ese instante instaláis los equipos y consiste en eso exactamente, ¿no? En comunicaros con otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Empezaría a lanzar la llamada y empezaría a hacer los contactos ahí porque me imagino que la gente estaría interesada porque este casillo no... Yo no recuerdo que haya sido activado. Si ha sido activado, hace mucho tiempo. Entonces espero hacer ahí por lo menos es muy bien, cerca de los mil contactos. Muy bien. A través de esta misora de radio, pues por supuesto que vamos a promocionar esta activación del casillo, no solamente en este día, sino también dejaron nuestra programación del fin de semana. Porque quien esté interesado en escucharos también lo puede hacer por internet. Sí, sí. Yo pondré ahí, o bien en el foro, pondré ahí una web. Lo único que el ordenador tendría que tener instalado es Java, que es un programa que casi todo el mundo lo tiene, vaya. Cuando hablamos de Onda Corta, según parece ser es la banda de 40 metros, ¿verdad? Sí, sí, correcto. La banda de 40 metros. Ahí es donde se podría recibir esta señal. ¿De todo vosotros que, bueno, pues nos hablas en torno a 200 personas, pueden ser? Pues no lo sé. No tengo previsión de la gente que pueda venir. Posiblemente no. Tantas no, pero vamos a alrededor de 100 personas. Alrededor de 100 personas que vais a estar durante la mañana. Las actividades van a ser esas, el de contactar con otras personas de otras partes del mundo, si es posible. ¿Y esto terminaría a qué hora, aproximadamente? Pues eso también dependerá ahí de la propagación. Porque una vez que ya llega sobre las 12 o así la propagación se baja y ya los contactos se hacen mucho más difícil. O sea, continuaremos que sobre las 12 o la 1 del mediodía ya posiblemente dejaríamos ahí de hacer el contacto. Juan Antonio, ¿los organizadores pertenecen a la Unión de Radiofesionados de España? Y a la Unión de Radiofesionados de Badajoz, ¿verdad? Sí, sí, lo hacemos conjuntamente. Las dos asociaciones. La Unión de Radiofesionados Españoles y la Unión de Radiofesionados de Badajoz. Conjuntamente haremos ahí la situación. Muy bien. En concreto, tú eres de Villarreal, ¿verdad? Sí, sí, soy asociación ahí a la radio y es un mundo que la gente no conoce mucho. Por eso invito a que la gente se acerque y vea cómo funciona. El caso es que hace unos años, José Antonio, sí que veíamos que, bueno, pues estuvo en boga, ¿no? Muy de moda en los radiofesionados y incluso algunas personas se hicieron muy conocidas también en nuestro ámbito, en nuestro pueblo. Pero esto ha decaído bastante en los últimos años, ¿no? Bueno, ha decaído aquí localmente porque, bueno, ya verás como cuando empecemos a llamar hay muchísimos radiofesionados, muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, ha decaído un poco con las nuevas tecnologías, pero todavía quedamos de la gente antigua y algunos que vamos retomando ahí la posición. Y cuando se habla de radiofesionados, pues nos gustaría que tú, como uno de los organizadores de este evento aquí en Alburquete, pues te refirieses a la labor que muchas veces habéis desarrollado porque se os ha reconocido sobre todo en catástrofes y en momentos de, bueno, que ha habido dos problemas, sobre todo, que te digo, de incidentes grandes. Ahí sí que habéis jugado un papel importante. Pues sí, sí, porque la radio es un sistema que, al ser autónomo, funciona con una batería o una cinta de antena. En caso de una catástrofe, un corte de energía del suministro eléctrico, la telefonía móvil y la telefonía queda queda asoleta, como pasó, por ejemplo, en la riada de Badajoz. Quiero recalcar que hay una calle en el Cerro Reyes, en la parte nueva del Cerro Reyes, hay un paseo que se llama el Paseo de la Radio en honor a la colaboración que se hizo, que hicieron los radiofesionados cuando la riada en el año 97 en Badajoz. un punto de cultura reconocer esa labor que he desarrollado más de la ocasión. Entonces, simplemente, vamos a despedirte agradeciendo que hayas estado con nosotros y que, de nada, que no ha sido grabada la radio y que no ha sido grabada la radio, pues nada, agradecerte sobre el que hayas estado en Alburquerque para hacer este evento y para activar el castillo. ¿De acuerdo, José Antonio? De acuerdo. Gracias a vosotros por promocionar el evento y espero a todo el mundo de la comarca y, bueno, y que no sea de la comarca a conocer este mundillo que mucha gente lo desconoce.